de las 16 horas sobre lo que es la avenida Pasarela Fique. En este caso un vehículo, un Volkswagen Gol en línea vieja que circulaba por la avenida Fique con dirección a lo que sería al centro de la ciudad, perdió el control luego de una curva, aparentemente habría pisado el freno sobre lo que es todo la parte de Ripio, se cruza la mano contraria y antes de lograr esto, impacta sobre el lateral del lado del acompañante, afortunadamente sobre la rueda trasera contra una columna de alumbrado. Rápidamente acudió la división motocicletas de la policía provincial, se hicieron las atenciones, se pidió personal de bomberos, hospital, estos chicos fueron asistidos, nos decían que estamos hablando de jóvenes que están entre los 19 y 22 años, afortunadamente las lesiones fueron de carácter leve. Para los entendidos, tanto de la gente de hospital como bomberos, tuvieron la fortuna de que el golpe contra la columna fue a la altura de las ruedas y no de la puerta del acompañante, porque si no, lamentablemente podría haber terminado esto en una tragedia. Sí confirmamos y nos decía el personal policial que esto se debió a una imprudencia por parte del conductor, dado que bueno, se podía ver un derrape de aproximadamente 70, 80 metros antes de golpear contra la columna, esto ocurrió, lo reitero, sobre la pasarela FIQE alrededor de las 16 horas del día de hoy. Ahí vemos cuando el personal traslada el vehículo, es una zona que no... Para habilitar nuevamente el tránsito en la zona que estuvo cortado aproximadamente...